el cantante ya inició una batalla legal por la canción fruta prohibida la polémica continúa entre ana bárbara y jose manuel figueroa luego de que éste hace unos días publicará un vídeo en el que insinuara que la cantante le robó el tema fruta prohibida días después la grupera reconoció en una entrevista que no había visto la grabación del hijo de joan sebastián sin embargo lo tachó de machista por sus comentarios si así fuera que dijo eso pues lo que me provoca es machismo hay ana bárbara no pudo escribir la canción claro que le escribí escribí lo busqué escribí que poca escribí en realidad de ángel aguilar y muchas otras desde hace más de 25 años dijo la cantante ahora jose manuel figueroa rompió el silencio sobre ello e hizo público que si se inició ya una batalla legal para que su nombre aparezca en los créditos oficiales del tema yo nunca he dicho que no sea de ana siempre va a ser de ella se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra se lo pedí hace dos o tres años y platicé con ella para que me compartiera el crédito dijo el hijo de joan sebastián a las cámaras del matutino de tv azteca venga la alegría el cantante mencionó que lo último que quiere con la disputa es dinero o regalías pasadas así como futuras pues es un regalo que le dio a ana bárbara pero si es necesario para él que se haga justicia y sea reconocido como el creador de la obra que ahora ha dado mucho de qué hablar en el mundo del regional mexicano no le estoy pidiendo regalías pasadas ni a futuro ni presentes yo lo único que quiero es que me dé el reconocimiento de la obra ahorita pues una situación que lamentablemente pase entre compositores y va a seguir pasando dijo